bienvenidos a story time with miss anna hoy vamos a leer navidad con abuela vamos a ver de qué se trata qué piensas cuando llega la navidad en regalos villancicos y duendes que animan piensas en las luces en tu propio árbol de navidad yo pienso en mi abuela eso es navidad para mí cada año empiezo a pensar cuando llega el invierno en la casa grande en la que vive escondida en un pequeño pueblo tan orgullosas están las casas todas en una cuadra con puertas que nunca tienen que ser cerradas con llave hacemos decoraciones para colgar en su árbol de palomitas y vallas y conos de pino y semillas y la abuela tiene galletas en grandes pilas humeantes que vienen de su horno y no de los paquetes de la tienda ella hace el chocolate caliente que bebo de una taza y el caramelo de agua salada que giro y estiro ella hace gemas mulillas que iluminan las mejillas de papá y nadie dice tarea por una semana en la víspera de navidad la abuela me deja quedarme hasta tarde junto a la luz del árbol y la cálida chimenea ella me cuenta sus recuerdos de niños y juguetes en los días en que mi tío y papá eran solo niños las escaleras hacia mi habitación son de madera y rechinan pero la habitación es tan silenciosa que no se puede dormir así que miro por la ventana y veo el resplandor de la luna tocando sobre la montaña y la nieve plateada blanca no tiene nada que ver con los regalos que recibo o que se acerca el tiempo de irnos pero mirando a la abuela a pesar de todas las alegrías a veces veo chispas creo que podrían ser lágrimas así que la abrazo y le digo que la amo tanto como mis padres o regalos o incluso sus caramelos entonces ella me abraza y susura que no está realmente triste pero el sonido de mi risa le recuerda a papá le digo que es bueno volver con mis amigos pero deseo que nuestra navidad nunca terminara ella dice que no que estoy siempre cerca ella dice que yo soy navidad para ella todo el año así que cada vez que mi cara siente los primeros copos de nieve donde quiera que esté hacia la abuela voy donde ha sido siempre navidad y siempre será pues navidad con la abuela es navidad para mí y y y y y y